VIEJITAS PERO BONITAS Mis ojos te denuncian lo que siento Mis ojos te lo dicen al mirar Que dentro de mi pecho, ya muy dentro Fallece un corazón de tanto amar En vano he de ocultar cuanto te quiero En vano he de negar que te amo a ti Dormida yo te miro entre mis sueños Despierto y yo tan solo pienso en ti Música Mis ojos te denuncian lo que siento Mis ojos te lo dicen al mirar Que dentro de mi pecho, ya muy dentro Fallece un corazón de tanto amar En vano he de ocultar cuanto te quiero En vano he de negar que te amo a ti Dormida yo te miro entre mis sueños Despierto y yo tan solo pienso en ti Dormida yo te miro entre mis sueños Dormida yo te miro entre mis sueños